El me levanto Y Dios te levanta de toda prueba, de toda enfermedad, de toda circunstancia difícil, de derrota, de angustia, de todo aquello que le pueden haber dicho a los médicos. Pero recuerda que para Dios nada es imposible. Adoremos el Corpus Christi, la presencia de Jesús. Amén. 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 Jesús, te amamos. Jesús, te amamos. Jesús, te amamos. Jesús, Jesús, te amamos. Jesús, te amamos. presente, Dios, culto en el Padre, presente, Dios, culto en el Padre, tu presencia real, tu presencia real. Jesús, te amamos. Jesús, te amamos. Jesús, te amamos. Jesús, presente, Dios, culto en el Padre, presente, Dios, culto en el Padre, tu presencia real, tu presencia real. Jesús, te amamos. Jesús, te amamos. Líbranos Señor Dios nuestro, a la María Purísima. 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 Gracias.